¡Muchas gracias! 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 La verdad que ahora se han puesto en las pilas Hay mucho más control No sé qué ha pasado, pero hay mucho más control, gente Esto es la lepra, mamá Lleva la lepra, cuidao Los pavos en todos lados El más grande es el cubio ¿Qué es lo más loco que hiciste por la lepra? Dejarme el trabajo como tres días No me digas, güey ¿Y te recibieron bien después? No Historias de vida de los hinchas de Mendoza Así que bueno, seguimos, seguimos Bueno, gente El dólar está a 500, 600 Ya a 700 pesos cuando vean seguramente te falla video Pero bueno, vamos a ver los precios de la Copa Argentina De bebida que tienen abajo de la tribuna En este caso, sería visitante Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre, crack? Hola, Gustavo ¿Me decís los precios de la gaseosa, de los sándwiches y todo? El vaso de gaseosa está a 600 600 El milaneso, 800 y el PBT, 500 Perfecto, buenos precios, ¿o no? Sí, sí Perfecto, ¿quién te acompaña? A ver, saludarlos ahí Ever Ever Gabriel Gabriel Sergio, los dos Sergio Los dos Sergio ahí Perfecto Y amigo Nahuel que hace ahí el soporte Ahí dejamos a tener Perfecto, perfecto, muy bien ¿Qué estás por comprar, Reina? ¿Poca-Cola? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!